Amigos de su canal, El Salvador en el Campo, ¿cómo están? Espero que estén bien y así como estoy hablando, como que estuviera narrando un partido de fútbol, pero realmente no lo es. Solo déjenme decirles que van a ver a continuación el Rancho La Esmeralda de Tom Jobel. Vamos a ver qué tiene, qué trae. Recuerden que tiene muy buena genética de gear puro y con muy buen registro también. Así que ahí lo dejamos a continuación con las imágenes, que lo disfruten. Torete Gear Puro, es el 324 sobre cero, él es nieto de radar, ya está trabajando. Torete 671 del cero, es de fertilización in vitro. Padre de él es nobre. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! 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 Otra vez Torete Guir Puro Pues el 324 sobre cero El ex nieto de radar Ya está trabajando ¡Suscríbete! 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 Torete 331 del Cero Desde fertilización in vitro Padre de él es nobre Torete 331 del Cero Toreo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!